¡Onda cero! ¡Onda cero! ...de su frecuencia modulada... ...hoy nos marchamos hasta Restaurante Toto... ...es el nuevo restaurante de Rafa Nadal... ...que se inauguró el pasado día 7 de marzo... ...lunes, para más datos, de este año 2022... ...así que, mire, pues un mes prácticamente ya... ...de Restaurante Toto... ...Restaurante Toto está en Paseo de la Castellana... ...en el número 36... ...y vamos a invitarles a ustedes... ...a que vengan con la magia de la radio... ...directamente hasta el centro de Restaurante Toto... ...el restaurante de Rafa Nadal... ...y sabe usted quién es la que nos va a enseñar Restaurante Toto... ...pues mi amiga Adriana Delgado... ...que es la directora de comunicación... ...de Restaurante Toto... ...que es un proyecto nuevo... ...de Mabel Hospitality... ...que es la filial de Mabel Capital... ...mire, esto nos lo va a contar directamente... ...Adriana, que la tengo aquí... ...Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida... ...Hola, ¿qué tal? Buenas tardes... ...Toto es un nuevo proyecto... ...de Mabel Hospitality, ¿verdad? ...que es filial de Mabel Capital... ...hasta ahí todo bien... ...esto perfecto... ...perfecto, si quieres... ...te... ...entro en más detalle un poco... ...para que conozcáis la organización... ...claro que sí... ...Mabel Hospitality es la... ...la filial de gastronomía... ...de Mabel Capital... ...que es una compañía de inversión... ...española... ...y somos los propietarios del grupo TATEL... ...que imagino que... ...que conoceréis... ...y ahora de esta nueva... ...este nuevo concepto gastronómico... ...inspirado en la cocina italiana... ...y mediterránea... ...que se llama Toto... ...¿cómo nace Toto?... ...es decir... ...cuáles fueron los inicios... ...hace un mes... ...cómo fue la inauguración... ...y después de un mes... ...qué reflexión... ...qué balance podríamos... ...corto balance, claro... ...porque es muy poco tiempo... ...pero qué balance podríamos hacer... ...de Toto... ...bueno pues... ...Toto nace por... ...por el sueño de... ...de los propietarios... ...de traer la esencia... ...de la cocina italiana... ...a España... ...la cocina de los años 50 y 60... ...una cocina... ...italiana marcada... ...por ese momento de posguerra... ...en la que el producto... ...la materia prima tradicional... ...era la clave... ...y donde la creatividad... ...porque claro... ...en momentos duros... ...era muy importante... ...en la cocina... ...y donde la cocina además... ...en esa época... ...tomó un papel muy relevante... ...porque... ...porque era como una vía de escape... ...para afrontar tiempos mejores... ...con más positividad... ...después de una época muy dura... ...es un poco... ...traer... ...traer a España... ...la esencia de esta cocina... ...que te devuelve un poco... ...a la Italia clásica... ...eh... ...luego bueno... ...en cuanto a nuestro mes... ...pues estamos muy contentos... ...porque durante nuestro primer mes de vida... ...eh... ...pues hemos llegado a tener... ...muchos días... ...sold out... ...es decir que... ...no teníamos ya mesas... ...eh... ...hemos tenido una acogida buenísima... ...eh... ...la gente muy contenta... ...y... ...bueno pues... ...ha sido una lucha... ...ha sido un trabajo duro... ...pero ya tiene... ...ha tenido su recompensa... ...en este primer mes... ...y estamos convencidos de que... ...de que... ...a futuro también será así... ...pastas y... ...guisos en cazuelas... ...pucheros de barro... ...carnes, pescados... ...horno de leña... ...recetas tradicionales italianas... ...elaboradas con materias primas... ...de máxima calidad... ...y todo esto lo combinamos... ...con productos ecológicos... ...y de cercanía... ...lo mezclamos todo... ...y sale... ...Restaurante Toto... ...Restaurante Toto... ...¿cuántos salones tiene... ...y capacidad... ...aproximada... ...de comensales por salón? ...mira... ...Toto... ...eh... ...es un espacio... ...imponente... ...en paseo de la castellana... ...eh... ...tiene alrededor de 600 metros cuadrados... ...eh... ...y... ...lo característico es... ...eh... ...los materiales nobles... ...nobles utilizados... ...es... ...es un... ...un ambiente muy tenue... ...muy cálido... ...con una barra central... ...eh... ...con vistas a la cocina... ...donde puedes ver... ...eh... ...como los... ...los cocineros... ...eh... ...elaboran... ...algunos de los platos... ...además de... ...poder acceder a... ...a sus cócteles... ...y ver también como el... ...el... ...el barmanager... ...eh... ...los elabora... ...o sea que... ...es... ...es muy interesante... ...la... ...el diseño... ...que además lo ha... ...lo ha llevado a cabo... ...Mabel Design... ...que es... ...otra de nuestras filiales... ...dentro de la compañía... ...eh... ...también tiene una pista... ...central... ...eh... ...eh... ...donde... ...donde cada noche... ...también... ...pues... ...eh... ...porque el espacio... ...es impresionante... ...yo os animo a... ...a que lo conozcáis... ...porque... ...eh... ...es como estar en casa... ...pero... ...pero... ...con... ...con... ...con ese toque... ...de... ...del ambiente italiano clásico... ...y... ...y... ...y un espacio muy grande... ...con reservados... ...por supuesto... ...una bodega... ...también impresionante... ...con... ...con referencias nacionales... ...pero por supuesto... ...internacionales... ...eh... ...increíbles... ...y... ...y... ...con capacidad... ...para aproximadamente... ...250 personas... ...o algo más... ...la decoración está... ...eh... ...llena de... ...de... ...materiales... ...y maderas nobles... ...y encima... ...eh... ...estamos... ...eh... ...viendo una selección... ...de... ...colección de fotografías... ...de Italia... ...de los años 50... ...por lo tanto nos ponemos más... ...no... ...en... ...en... ...ese lugar... ...le voy a presentar a Adriana... ...a Juan Martínez... ...que es el... ...portal de viajes... ...y gastronomía más antiguo de España... ...Juan... ...bienvenido... ...¿cómo está usted?... ...muy bien Jorge... ...buenos días... ...buenos días... ...buenos días Adriana... ...buenos días Juan... ...hola... ...ya que ha hablado Jorge... ...de las fotografías italianas... ...de los años 50 y 60... ...yo quisiera que nos cuentara un poquito... ...el... ...el nombre este... ...toto... ...ya me imagino que va... ...va por el actor de cine... ...tan famoso italiano... ...eh... ...que realizó películas tan... ...maravillosas como... ...una vez lo sentís... ...yo recuerdo a pajaritos... ...y pajarraco... ...que fue impresionante... ...o el día más corto... ...o la bruja... ...es que nos puede contar de todo esto... ...sí... ...sí Juan... ...pues así es... ...toto... ...el nombre de Toto... ...eh... ...viene efectivamente de... ...de la película... ...del protagonista ¿no?... ...de Cinema Paradiso... ...y como comentaba antes ¿no?... ...¿por qué?... ...porque nosotros nos inspiramos... ...la inspiración de Toto... ...es la vuelta a la esencia de la cocina... ...en esa época... ...tan abrupta ¿no?... ...como fueron... ...fue la posguerra... ...eh... ...en toda Europa... ...y en Italia también... ...y... ...y donde la cocina... ...y el cine también ¿no?... ...sólo la cocina... ...eh... ...eh... ...fueron la vía de escape... ...para... ...para afrontar este... ...esta nueva etapa ¿no?... ...¿no?... ...más positiva... ...entonces... ...lo que hemos querido hacer en Toto... ...es... ...es combinar un poco estas dos cosas ¿no?... ...la... 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 ...la alegría... ...eh... ...que siempre... ...eh... ...ha traído la comida ¿no?... ...a... ...a la sociedad... ...entonces... ...esta combinación... ...y el resultado bueno... ...yo creo que es... ...es... ...es increíble ¿no?... ...y todo esto... ...combinado con... ...un prestigio especialiano... ...emiliano sedil ¿no?... ...sí... ...nuestro chefe semiliano... ...que es un clásico... ...eh... ...chefe italiano... ...que viene de... ...de... ...de... ...una de las tabernas... ...más emblemáticas... ...de... ...de... ...de la capital de Roma... ...eh... ...y... ...y que lidera los fogones... ...pues con... ...con... ...con un arte y una... ...y una... ...cultura culinaria... ...gastronómica... ...italiana única ¿no?... ...ya hablando de la... ...la cocina... ...yo quisiera... ...como curiosidad... ...para nosotros... ...¿cuánta gente... ...trabaja en la cocina de Toto?... ...pues... ...exactamente... ...no te puedo decir... ...no me sé el dato... ...lo siento... ...pero aproximadamente... ...eh... ...unas... ...veinte personas fácil... ...pueden estar trabajando... ...dentro de la cocina... ...sí... ...o sea que bueno... ...vamos... ...es impresionante ¿no?... ...sí... ...sí... ...tenemos... ...y algo importante... ...también Juan... ...que... ...suele pasar... ...que los restaurantes... ...italianos... ...o cualquier restaurante... ...especializado... ...la gente va... ...y dicen... ...bueno aquí... ...por ejemplo... ...en este restaurante italiano... ...como es tan... ...tan especial... ...y tan moderno... ...pues seguramente... ...que no tienen... ...no tienen ni pizza... ...ni espaguetis... ...y no... ...aquí sí ¿no?... ...entendrán... ...pero claro... ...no es una pizza... ...es pizza... ...pero de la de verdad... ...la italiana... ...y los espaguetis... ...o sea que... ...tenemos platos también... ...de los que estamos habitualmente... ...acostumbrados a comer... ...esto es importante Juan... ...sí... ...perfectamente... ...sí exacto... ...tenemos nuestras pizzas... ...son de horno de leña... ...nuestra pasta... ...son pastas clásicas... ...es verdad que siempre... ...damos un toque un poco innovador... ...es una de nuestras señas también... ...del grupo Hospitality ¿no?... ...alta gastronomía tradicional... ...con un toque innovador... ...pero es verdad que sin perder... ...la esencia tradicional... ...y al final pues reflejamos... ...las recetas tradicionales... ...italianas... ...especialmente... ...o sea que tenemos las pizzas... ...tenemos platos de pasta ¿no?... ...tenemos desde... ...desde un bitelotonato clásico... ...plato italiano... ...hasta... ...pinsas y pizzas... ...pastas... ...por supuesto también hay pescado... ...y carne... ...y como no los postres... ...o sea no nos podemos olvidar... ...del tiramisú y la panacota... ...además de otras... ...muchas... ...referencias... ...pero sí... ...la parte tradicional... ...de la cocina... ...italiana está incluida por supuesto... ...entonces también... ...me imagino que habrá tiramisú... ...o panacota también... ...es una de las estrellas... ...el tiramisú y la panacota... ...sí... ...sí... ...no es que nos podemos dar un poquito... ...a ver de la carta... ...porque hemos... ...yo creo que hay un carpaccio de ternera... ...con rúcula... ...y parmesano... ...que es impresionante ¿no?... ...sí... ...sí... ...los antipasti... ...tenemos una oferta de antipasti... ...muy completa... ...donde destaca pues eso... ...las... ...las carnes... ...las carnes crudas... ...los carpaccios... ...así como los carpaccios también de pescado... ...los... ...el bitelotonato... ...los quesos... ...y luego ya pasamos a los primeros platos... ...y los segundos que... ...que pues incluyen eso... ...las pizzas... ...y las pastas... ...pastas de todo tipo de... ...de formas ¿no?... ...porque... ...porque en Italia... ...pues tienen una cantidad de variedad de... ...de... ...de pastas... ...única... ...y aquí le hemos querido... ...hemos querido traer un poco... ...una representación... ...de los diferentes tipos de pasta... ...con... ...pues... ...pues... ...eh... ...eh... ...salsas de todo tipo ¿no?... ...desde... ...eh... ...pesto hasta... ...amatrichiana... ...pasando por... ...por el... ...la famoso cacho pepe ¿no?... ...que lleva limón... ...y tiene un toque picante... ...eh... ...y... ...y sin olvidar pues bueno... ...también los calchones... ...las... ...y las chichas ¿no?... ...yo hay una cosa que... ...quise que nos contar un poquito... ...también me encanta... ...lo que me dio muy poca vez... ...la trufa con huevo porche... ...a baja de temperatura... ...no me puede contar de esto... ...ariana... ...esta... ...esta pizza es la... ...la pizza Toto... ...eh... ...sí... ...es... ...es uno de nuestros clásicos... ...de hecho está haciendo... ...estamos viendo que se está convirtiendo... ...en una de las favoritas... ...y efectivamente se elabora además... ...eh... ...el... ...se hace delante de... ...se termina delante de... ...del cliente... ...es muy interesante porque... ...la pizza sale... ...eh... ...hecha pero... ...el momento de huevo y la trufa... se hace, se elabora delante del cliente, así puede ver cómo es el proceso y el resultado es increíble. Es la masa de toda la vida crujiente con ese borde alveolado y que tiene que estar tostadito y por dentro el queso y en este caso el huevo a baja temperatura y la trufa, que es uno de nuestros productos estrella. Cuéntanos un poquito del tema de la música, que debe ser muy interesante, ¿no? Sí, sí, nosotros en Mabel Hospitality tenemos cuatro señas de identidad para cualquiera de nuestros proyectos. Una es, por supuesto, la apuesta por la alta gastronomía tradicional con toques innovadores, como os he adelantado antes. Después el servicio, excelencia en el servicio, para nosotros el servicio es clave. Y otra de las claves es nuestra oferta de entretenimiento. Es decir, nosotros apostamos por la cultura en formato musical y ofrecemos conciertos en directo todas las noches del año. Es una maravilla porque en el caso de Toto tenemos un piano y cada noche hay un artista diferente que acompaña a esta música de piano. Bueno, muy interesante, o sea, al final la velada es, además de, por supuesto, alta gastronomía, como es lógico, porque somos un restaurante, un ambiente único generado por esta música en directo a diario. Porque además, a destacar es que el piano está en el medio de la sala de… Sí, efectivamente, nuestros escenarios son centrales, intentamos ponerlos, ubicarlos en lugares donde se pueda ver desde casi cualquier punto. Y es un piano, efectivamente, central, una tarima central donde se ubica el piano y donde los artistas tienen su espacio para sus actuaciones. El resultado es único, la verdad, es un ambiente mágico el que se crea. ¿El restaurante qué capacidad tiene de personas ocupadas? Tiene una capacidad de más de 250 personas con 600 metros cuadrados y varios espacios de reservados. No os lo vais a creer, pero me he perdido dentro de la carta de vinos. No sé, estoy perdido, estoy… Es que es, yo creo que es una de las cartas de vinos más amplia que he podido ver. O sea, no solamente tienen ustedes, evidentemente, esos vinos italianos, tienen vinos españoles, vinos franceses, pero que me he perdido, o sea, con todas las denominaciones de origen dentro de los vinos españoles. Y yo no sé por dónde estoy ahora mismo, yo creo que estoy viendo los espumosos. Es que es increíble. ¿Cuántos vinos pueden ustedes tener en el restaurante Totó? No, te puedes creer, Jorge, que no lo sé exactamente, pero sé que es una de las cartas más potentes de vino a nivel nacional. O sea, no hay… Tenemos referencias de… Por supuesto, las mayores referencias son las españolas y las italianas, pero por supuesto dejamos hueco a referencias, como tú puedes ver ahora mismo, francesas, alemanas, australianas… Es una carta, como tú bien dices, o sea, seguramente una de las cartas de vino más amplias de España. Además, son vinos que están muy bien tratados por la derecha, a ver si me entiende, por los precios. Son vinos que… Aseguibles a cualquier bolsillo y a cualquier tipo de persona, ¿no? Porque estoy viendo vinos que perfectamente una parejita joven puede disfrutar el restaurante Totó con una buena pasta italiana o un plato italiano. O sea, que es un restaurante para todos los públicos y para toda la familia. Sí, exacto. No sé, queremos dar oportunidades. Por supuesto, tenemos referencias clásicas de vinos con mucho renombre, pero sin olvidar nuevas bodegas que a las que siempre queremos conocer, dar oportunidad y que la gente conozca, ¿no? Eso en torno a vinos, pero en torno a cócteles. También tenemos lo nuestro, ¿eh? Los cócteles clásicos. Bueno, también me estoy perdiendo en la carta de los cócteles clásicos y los cócteles Totó. Imagino que aquí con Seth no nos vamos, ¿no? El restaurante Totó. Es otra de las claves, es nuestra barra, ¿no? Tenemos desde destilados clásicos a destilados más exclusivos, que solo se pueden encontrar en los sitios un poco más exclusivos de la capital. Y luego tenemos los cócteles clásicos, desde un Mojito hasta un Bloody Mary, pero también tenemos nuestros cócteles de autor, ¿no? Que es otra de las claves de cualquier proyecto de Mabel Hospitality, nuestras creaciones, nuestros cócteles propios, ¿no? Y aquí, bueno, pues esto es, también os animo a que cuando vengáis a comer o a cenar, probéis alguno de nuestros cócteles, porque además están elaborados con licores italianos. O sea, que el resultado es increíble. Además, ahora es Semana Santa, que es cuando Madrid se queda prácticamente vacío. Ahora es el momento de directamente ir al restaurante Totó, un restaurante fantástico que está en el corazón de la castellana, y donde también ustedes pueden realizar cualquier tipo de evento, porque se organizan eventos también en el restaurante Totó, como celebraciones especiales, grupos, o sea, lo que soñemos se puede hacer realidad en Totó por el espacio, imagino, ¿no, Adriana? Sí. Nosotros, bueno, esto ha sido un tema que desde el inicio fue una solicitud de nuestros clientes, y entonces hemos abierto también en Totó la posibilidad de que, pues tanto empresas como particulares puedan cerrar ciertos espacios o incluso el espacio completo para la celebración de eventos, ¿no? Y que puedan disfrutar de la comida a la par que celebran cualquier fecha señalada o organizan, pues, una presentación o un encuentro empresarial. Entonces, bueno, sí, lo abrimos y la verdad es que es un servicio que nos hace especial ilusión, porque muchas veces son momentos únicos que nos encanta que celebren con nosotros, ¿no? Que formamos luego parte ya de su memoria. Pues, en el Paseo de la Castellana 36, ahí tenemos restaurante Totó. El horario de Totó, ahora, por ejemplo, en Semana Santa, ¿abren ustedes, siguen abriendo todos los días o en Semana Santa parece como que cierran? Absolutamente, no, no, no. Abrimos todos los días porque, además, es verdad que mucha gente de Madrid se escapa, ¿no? Nos escapamos muchas veces, pues, fuera, ¿no? Para cambiar de aires, pero también Madrid es una ciudad que acoge muchos turistas y es un momento en el que también gente de fuera de Madrid tiene la oportunidad de conocernos y, por supuesto, mantenemos nuestras puertas abiertas para todas las personas que a lo mejor les pilla un poquito más lejos poder venir, pero que en Semana Santa lo tienen más fácil. Así que sí, mantenemos nuestro horario, estamos abiertos todos los días de la semana y todos los días hay espectáculo por la noche. Tenemos alguna pregunta más, Juan, para nuestra invitada estrella, para Adriana Delgado, que es la directora de comunicación del restaurante Totó. Yo quisiera hacer una preguntita ya, esta curiosidad. He hablado de la barra, ¿qué medidas tiene así aproximadamente? Porque creo que es impresionante, ¿no? Sí, la barra ocupa toda la parte central, es decir, es una barra que rodea toda la parte central del restaurante. Es una barra central de aproximadamente 20-30 metros, que da la vuelta toda la parte central. ¿Cuántas gente trabaja entonces dentro de la barra? No, dentro de la barra es que también puedes cenar. Ah, sí, se cena dentro de la barra. Sí, puedes cenar en la barra, además de poder, por supuesto, disfrutar de un cóctel, de un café, de una sobremesa. Pero también es un espacio donde puedes cenar. Muy bien, muchísimas gracias. De nada, Juan. El restaurante Totó, en Madrid, en el Paseo de la Castellana 36. El restaurante Totó representa la esencia de la cocina italiana. Pastas tradicionales, recetas de toda la vida, verduras frescas y buenos vinos. Todo ambientado alrededor de un piano y música en vivo todos los días, todos los días del año. Tenemos una página web que es totorestaurants.com Totorestaurants.com Ahí ustedes ven, pues, cómo es la cocina. Y sobre todo, naveguen directamente por esta carta de vinos que es una de las cartas de vinos más extensas de España. Totorestaurants.com Amiga Adriana Delgado, directora responsable, directora de comunicación del restaurante Totó, en el Paseo de la Castellana 36. Muchísimas gracias por atender la llamada de Ulliveria.com y de la sintonía de Onda Cero. La enviamos un abrazo y la deseamos mucha suerte en el camino, Adriana. Muchísimas gracias y espero veros prontito por aquí y hablar de nuevo en otro momento. Y antes de que se vaya, ¿y Rafa Nadal no va a tomarse un cóctel a Totó? Seguramente. Algún día cuando pase por vos. Gracias, un abrazo muy grande. Gracias a vosotros, un abrazo. Juan Martínez, Ulliveria.com Gracias y hasta mañana. Hasta mañana, Ulliveria.com El portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España en la sintonía de Onda Cero nos ha llevado hasta restaurante Totó Totorestaurants.com Ulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com Onda Cero